Música Desde el Parque Mitre estamos presentando el programa número 1194 de Simplemente Corrientes en una jornada que ya es el prólogo de lo que será la primavera 2018 Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales lo que llevo puesto es colección primavera, verano de ETAM me han peinado en el Centro Integral de Belleza María ID cuida mi salud visual, estilos óptica y el accesorio es de AVE En la primera nota vamos a hablar de música y chamamé es nuestro entrevistado Juan Carlos Romero Hola Roxana, ¿qué tal? Bueno, gracias primero y principal por recibirme en tu programa estoy muy feliz, muy contento y bueno, estoy trabajando con un nuevo disco que ahora ya no es Juan Carlos Romero como solista sino de Juan Carlos Romero y su grupo guaraní ¿Cómo se ha formado este grupo? Y este grupo está formado por Juan Benítez en el bandoneón Andrés Uribe en guitarra y voz Juan Carlos Romero quien les habla por supuesto y Fernando Soto en primera guitarra ¿Cómo es este ensamble musical? Y esto surge a través del tiempo, ¿no? Porque con Juan Benítez nos conocíamos ya hace muchos años y teníamos ya estas ganas de hacer algo juntos y por fin se dio y bueno, y Andrés Uribe que nosotros le hicimos el gringo se agregó hace muy poco y por suerte con muy buena voz también para el grupo Lo conversamos fuera de cámara y la presentación del nuevo disco va a ser el próximo mes Si Dios quiere Estamos fijando fecha también precisa para no decir lo festejamos tal día y fallamos Sí, y estamos viendo el lugar también donde presentarlo ¿Cómo son esos temas? Y tenemos temas propios, temas de mi autoría que seguramente lo estarán viendo en el video un tema que se titula Tú eres mi sol Tenemos otro tema nuevo también que se titula Golondrina viajera que también me pertenece en letra y música y clásicos por supuesto de nuestros cancioneros ¿Cómo empezó tu idilio, tu romance con la música? Y a los ocho años, hace ya bastante en Bellavista Corrientes se elegía un chico dentro de 15 chicos se elegía uno para hacer un jingle de la publicidad del intendente de Bellavista y el que ganaba le acompañaba a Isaaco, Rubén y Antonio Nis Bueno, por suerte, gracias a Dios, salí seleccionado y gané yo ¿Se vive del chamamé hoy? Gracias a Dios podemos decir que sí La importancia que le está dando cultura, el gobierno de Corrientes y de otras zonas aledañas también como Formosa, Chaco, Misiones Yo puedo decir que sí Estamos hablando de una carrera musical de cuántos años? Y el 30 de enero cumplo 30 años con la música ya 30 años con la música Cuando no haces música, ¿qué haces? Y enseño, ahora me dediqué a enseñar a los chicos también y bueno, esa es mi vida, la música Solo música ¿Por qué escucharte? Y escucharme, yo creo que porque lo que hago, lo hago con respeto lo hago con mucho cariño y sobre todo pensando en la gente Muchas gracias, ¿para quién? Muchas gracias a Dios y a la vida a mis padres que me dieron la oportunidad de ser quien soy y bueno, gracias a la gente que siempre apoyó lo que hizo y el proyecto musical Gracias por estar hoy en el programa Felicitaciones por tu nuevo trabajo Gracias a vos y bueno, un saludo a toda la gente que está mirando el programa ¿Dónde estás? Este otoño sin ti duele tanto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!